Telesur, todos los miércoles. La unidad suramericana plasmada en uno de los bloques de integración más importantes de la región, el Mercado Común del Sur. A través de cinco trabajos periodísticos, Telesur presenta los avances económicos, sociales y culturales en los países que conforman el Mercosur. El impacto geopolítico y económico del ingreso de Venezuela al organismo, una unidad que se consolida desde el Caribe hasta la Patagonia. Mercosur, integración integral. Telesur Noticias, esta semana. Momento de actualizar las noticias en Telesur. El presidente Hugo Chávez llega a Brasil para participar en el acto que oficializará el ingreso de Venezuela en Mercosur. El ex paramilitar, Salvatore Mancuso, asegura que militares, políticos y empresarios venezolanos solicitaron su cooperación para ejecutar un nuevo golpe de Estado contra el presidente Chávez. El presidente destituido de Paraguay, Fernando Lugo, niega presunta intromisión de Venezuela en crisis paraguaya. En Bolivia continúa consulta sobre el Tivnis. 56 familias de la comunidad San Miguelito en el Beni participan en la jornada inédita. Y alerta en Uganda por brote de ébola. El gobierno toma medidas para evitar la propagación del virus que ha dejado 14 víctimas. Ampliamos estos temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. ¡Suscríbete al canal! Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que aunque parezcan temáticamente un poco más de lo mismo, déjenme decirles que no es exactamente así. Los temas se reiteran, pero el dramatismo que están adquiriendo es nuevo. Y esto vale no sólo para el panorama que está recorriendo como el fantasma aquel de las declaraciones ideológicas toda Europa, sino también para las maniobras descaradas que se están intentando en el Medio Oriente o por ejemplo, voy a decir ya un lugar común en este programa, para aplicar el libreto que aplicaron en Libia, pero en una versión aumentada y corregida. Se complica el tema porque incluso en lo referente a Siria, las fuerzas de gobierno están decididas a recuperar Alepo. Los lugares comunes que aplicaban sobre un gobierno que defiende su soberanía sobre Libia se están aplicando aquí, estamos en la etapa de la guerra de comunicados, no han encontrado el marco legal, desde luego por el hecho de que Moscú y como ustedes saben Beijing al fin han hecho sentir su carácter de potencia mundial y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ahora, hablando de esto, hay un nuevo, bueno no es nuevo, es antiguo, pero un recrudecimiento del tema de las Islas Kuriles entre la Federación Rusa y Japón. Este importante archipiélago tiene valor estratégico y por supuesto es una vieja herida en el costado de Nipón. Pero volvamos al tema de Siria, esto es la reedición de lo que se hizo en Libia, ya es un lugar común decirlo, pero también uno no alcanza a sorprenderse con la desfachatez de algunos líderes y cómo actúan en la zona del Medio Oriente. Por ejemplo, Mitt Romney estuvo de visita en Israel, candidato republicano como ustedes saben, y se llevó un millón y medio porque el platillo para tener una comida con él andaba entre los 50 y los 60 mil dólares. En todo caso, nuestra querida, contaminada y única nave espacial no deja de sorprendernos. Pero en fin, veamos cuál es la realidad en Alepo, otra vez el cuento de nunca acabar. Las agencias internacionales nos dicen, no podemos garantizar. Y dicen, esto nos manda las ONG. Ya sabemos, tenemos largas historias, incluso en casa, de cuáles son las ONG, quién las está financiando y cuál es su vocación libertaria. Pero en fin, podría ser, podría no ser. Pero, por ejemplo, estas que son imágenes enviadas por Associated Press, tienen la ética de decir, AP no puede verificar de forma independiente el contenido, la fecha, la localidad o la autenticidad de este material, pero lo siguen mandando. La diferencia es que ustedes no oirán eso en otras cadenas. Simplemente lo mandan y dicen, eso es lo que está ocurriendo. Porque es parte de la guerra en el teatro de operaciones alternativo al teatro real, que es esto, ¿no? Los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite. Ahí tenemos otra vez la armata Brancaleone, que aparentemente se hace dueña de un tanque del ejército del gobierno, y con él desfila por las calles. Tanque con blindaje reactivo no es precisamente una novedad, pero aquí están los rebeldes sirios que resisten a la ofensiva del ejército de Al-Assad, dicen las grandes agencias. La otra versión es que Al-Assad resiste la intervención de las potencias extranjeras que quieren acabar con su gobierno, con el que antes gobernaban de mutuo acuerdo haciendo negocios y poniéndole la alfombra roja, igual que el coronel Gaddafi. Activistas de la oposición negaron una declaración del gobierno de que sus fuerzas recapturaron el distrito de Salaheddin. Y en efecto, el gobierno de Al-Assad está decidido a recuperar esta importante ciudad, la segunda de importancia, y no importa el costo que sea. El opositor, oigan bien, Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ¿les suena a este lugar común? Y esto no les recuerda a las armatas Brancaleone de Libia, ellos no son los que van a jugarse la vida, normalmente son los comandos y los mercenarios que traen del exterior, muy calladitos, y el gobierno está actuando con todo lo que tiene en su favor. Bueno, él le decía que el opositor Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, para dar las dos campanas, dijo que 40 personas murieron y 30 de ellas civiles el lunes. Dos rebeldes fallecieron en Salaheddin, los combatientes rebeldes enarbolando banderas de independencia, verdes, blancas y negras, dijeron que estaban resistiendo en Salaheddin, pese a un ataque con armas pesadas y fuego desde helicópteros. Entonces, mientras tanto, el señor Panetta, el jefe del Pentágono, antes de aterrizar en Túnez, hablaba con los periodistas a bordo del Pentágono Volante, y decía que inicia una gira por Túnez, Egipto, Israel y Jordania, y dice, la región ha visto grandes cambios en el último año y medio, y ha habido cambios pacíficos y democráticos, desde la prima Iber a Árabe, pero Siria, Irán y el extremismo siguen siendo amenazas. Las protestas que se extendieron en otros países árabes llevaron a la dimisión del presidente de Egipto, y por allí luego el coronel Gaddafi en su trágica resistencia. Panetta dice, creo que hay otro ejemplo clásico de la violencia indiscriminada que el régimen de Assad está lanzando contra su propio pueblo, especialmente en Alepo, y hay muchas maneras de demostrarlo. Por lo demás, tuvo alguna frase de viejo cuño, que ya se había utilizado en casos parecidos en Estados Unidos, el ataque contra Alepo, dijo, es un clavo, el primer clavo en el ataúd de al-Assad. El secretario de Defensa dijo, está bastante claro que Alepo es otro trágico ejemplo del tipo de violencia indiscriminada que el régimen de Assad ha cometido contra su propio pueblo. Ese régimen es el que recibían con alfombra roja en Washington hasta hace poco. Panetta ha insistido en la necesidad que haya una iniciativa internacional concertada para derrocar al régimen de al-Assad. ¿Oyeron, no? Panetta, a una rueda de prensa, antes de aterrizar en Túnez a bordo del Pentágono Volante, dice que hay necesidad de una iniciativa internacional concertada para derrocar al régimen de al-Assad, pero no ha planteado ninguna nueva iniciativa por parte de Washington. ¿Por qué? Porque se estrellan contra el veto de Beijing y de Moscú. Si siguen en este tipo de ataque trágico contra su propia población en Alepo, creo que será el final y un clavo en el propio ataúd de al-Assad, ha firmado Panetta en las declaraciones a la prensa, en este momento en el avión poco antes de aterrizar en Túnez, primera etapa de una gira por Oriente Medio que lo llevará a Egipto, Jordania y, por supuesto, a Israel. Lo que al-Assad ha estado haciendo a su propio pueblo y lo que sigue haciendo a su propio pueblo deja bien claro que su régimen está llegando a su fin. Es una pérdida de legitimidad, ha agregado, y luego sentenció. Ya no es una cuestión de si el régimen terminará, sino de cuándo. Los lugares comunes que se aplicaban siempre en estos casos. Destacó la necesidad de proporcionar ayuda a la oposición, aunque no ha insinuado que vaya a materializarlo de forma concreta. Por supuesto que no necesita decirlo. Mientras tanto, el nuevo jefe de la misión de la ONU en Siria, General Babakar Gaye, llama al diálogo y fue su propio convoy objeto de un ataque importante. Durante la rueda de prensa en el Hotel Dama Rose, en Damasco, Gaye resaltó la necesidad de un cambio de la confrontación y la lucha armada a favor del diálogo, primero a nivel local y luego a nivel nacional, conforme al acordado en el plan de seis puntos del enviado de la ONU a Siria, Kofi Annan. El Teniente General Babakar Gaye, aquí en pantalla, sobrelló que para esto es necesario que todas las partes se comprometan a poner fin a la violencia y al diálogo político, todas las partes. Él llama diálogo. Panetta no habla de diálogo, habla de la caída del gobierno. El militar se reunió este lunes con funcionarios para discutir las labores que desarrollará la misión en los próximos 20 días, lo que según dijo ayudará al fomento de la confianza y al diálogo político. Reiteró la importancia de la seguridad del equipo de observadores de la ONU, posibilidades de acceso y movimiento libre de los veedores de la UNS-MIS. Al referirse a su visita ayer domingo a la gobernación de Homs, el general señaló que se produjo para evaluar el nivel de violencia y el uso de armas pesadas y obtener compromisos y la voluntad de todas las partes dispuestas a dialogar. En una declaración distribuida a los periodistas, aparte de la declaración que estamos viendo, el militar expresó su profunda preocupación por el aumento del nivel de violencia en Alepo, donde las fuerzas gubernamentales luchan contra grupos de mercenarios extranjeros e insurgentes locales. Mercenarios extranjeros, lo dice el jefe de las fuerzas de paz de la ONU, fuerzas de supervisión. Por supuesto, esto tenía su contraparte en las interpretaciones. Y Ban Ki-moon denunciaba el ataque contra tanques y contra un convoy de la UNS-MIS. Secretario general de la ONU Ban Ki-moon denunció que el convoy en el que viajaba el nuevo jefe de la misión de observadores de Siria, el general Babakar Gaye, aquí en pantalla, sufrió el domingo un ataque con tanques, dicen que del ejército, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales. Lo declaraba, luego de esta importante rueda de prensa del teniente general Babakar Gaye, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon en Nueva York. El general Babakar Gaye reiteró su fe en la búsqueda del diálogo y que creía la importancia de su misión y que la llegaría adelante pese a los ataques de su propio convoy. Nueva York, sede de las Naciones Unidas, lo ha anunciado, Ban Ki-moon, dice, ayer atacaron el convoy del general Gaye, más de una docena de vehículos armados, fueron atacados y destruidos totalmente y es realmente afortunado que nadie haya resultado herido, lo dijo en esta rueda de prensa, cuando volvió a urgir a las partes a cesar la violencia y resolver el conflicto a través del diálogo. El titular de la ONU dijo que, ante la prensa y los acreditados ante el organismo Nueva York, que aunque ha suspendido su supervisión en forma oficial en el país árabe, se refiría a Siria, obviamente, todavía sigue llevando a cabo actividades de verificación y detalló eso es lo que hacía el general Gaye y su equipo cuando fueron atacados, no en una, sino en dos ocasiones. Recuerdo a todas las partes sus obligaciones bajo las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos y les urjo a que muestren contención y eviten más baños de sangre. Además dijo que cada día mueren 100 personas en Siria y ya hay más de 2 millones de personas afectadas por la violencia. Asimismo reiteró su honda preocupación por las armas de destrucción masiva, incluidas armas químicas, y llamó al gobierno del presidente Bashar al-Assad a renunciar a cualquier posibilidad de utilizarlas bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, hay que reiterar aquí lo que dijo el propio gobierno de Bashar al-Assad. Esas armas han sido cambiadas de lugar para que no caigan en manos de responsables y nunca serán usadas, sino para defendernos en caso de una invasión. No es esa la interpretación que le está dando Ban Ki-moon. Ban Ki-moon reveló que aprovechó su viaje a Londres para entrevistarse con el enviado especial para Siria, Kofi Annan, de quien dijo que seguía activamente involucrado para buscar una solución. Y esto es Sochi, la residencia de descanso de los jefes de gobierno de la Federación Rusa. Lavrov y su comitiva de alto nivel reciben a la no menos de alto nivel del canciller japonés, el ministro Koichiro Genba y, como de costumbre, Lavrov cada vez que habla genera noticias de primera plana. Hay que poner presión en todos y estamos hablando de conversaciones que hemos llevado adelante por muchos meses. Desafortunadamente, nuestros socios occidentales prefieren hacer las cosas de una manera diferente y, esencialmente, actuando en los países vecinos de Siria, esto es un apoyo indirecto a la lucha de los sublevados armados contra el gobierno y el precio de todo esto es más derramamiento de sangre. Luego dijo la oposición muy bien armada está ocupando ciudades intentando crear zonas de control y organizar estructuras alternativas, intentando crear un gobierno de transición basado en la oposición. Esto es absolutamente poco realista y esto tiene que ser manejado de la manera adecuada. Hay que presionar a todo el mundo, declaró Lavrov en la conferencia conjunta con el ministro de Exteriores japonés Koishiro Genba en la localidad de Sochi. Por desgracia, nuestros aliados occidentales han preferido hacer algo distinto junto con algunos países vecinos de Siria. Por su parte, el canciller japonés dijo la posición de Rusia este lado de gran influencia para ayudar a finalizar con la violencia en Siria. La apoyamos y es una voz que debe ser oída por la comunidad internacional. Estamos contando con la posición muy constructiva de Rusia respecto a este drama. Pienso que las condiciones son de serios cambios en la situación estratégica de la región de Asia-Pacífico y tenemos la necesidad de resolver el problema de los territorios de las Islas Kuriles en el norte, problema que necesita mayor atención. Pese al tema urticante de las Islas Kuriles, los cancilleres de Japón y de Rusia calificaron de muy útil su encuentro en Sochi. Choy Kiro Genba calificó de provechosa la reunión con Lavrov y afirmó que el diálogo continuará a tres niveles. El máximo, en segundo lugar el de ministro de exteriores y en tercer lugar el de vice cancilleres que son los que se encargan de la carpintería de los temas. No lo dijo así pero es nuestra metáfora habitual. Más tarde, Genba planea entrevistarse en Sochi con el presidente ruso Vladimir Putin y esta fue la entrevista previa al más alto nivel. Pudieron tomar sol y disfrutar del verano en Sochi. Tokio reclama cuatro islas del archipiélago sur de las Kuriles y Turup, Kunashir, Shikotan y Hambomai alegando que el tratado bilateral de 1855 sobre comercio y fronteras las islas fueron traspasadas a la Unión Soviética en virtud de acuerdos internacionales al concluir la segunda guerra mundial en 1945. Y aquí el canciller iraní y el canciller sirio. Y esto supone en Teherán un encuentro de alto nivel y muy fluidos temas. Irán dice que responderá duramente en caso de ataque turco en Siria. Turquía recibió durante las últimas horas advertencias muy firmes y el mensaje siguiente no se atrevan a cambiar las reglas del juego. Esto fue publicado hoy por el diario Al-Watán citando un diplomático no identificado. Ali Akbar Salehi ministro de Relaciones Exteriores de Irán y Walial Mualim su colega sirio estaban declarando sobre estos temas desde miércoles pasado dice los rebeldes intentaron implementar su propia decisión movilizando sus fuerzas para capturar Damasco en menos de una semana pero los complot fueron caídos fallaron y han sido derrotados ahora intentan lo mismo en Alepo y serán también derrotados en Alepo por su parte su canciller iraní Ali Akbar Salehi dice hay una razón que compele a mostrar que esto es un complot contra Siria y aquí detrás está involucrado el gobierno sionista contra Siria el régimen sionista es la fachada de las fuerzas que tratan de que Siria sea el fermento de caos en la región y hemos tomado por sorpresa al régimen sionista que pretende que muchos países que le apoyan como Arabia Saudita Turquía y Qatar asuman las mismas posiciones de ahí la advertencia que Irán lanzó sobre duras represalias en caso de un ataque turco en Siria se trata de una respuesta está clara a las últimas amenazas del primer ministro turco según el diplomático Recep Tayyip Erdogan acusó el 26 de julio a Siria de haber confiado varias zonas del norte de Siria al partido de los trabajadores del Kurdistán PKK y advirtió que Ankara podría hacer su derecho de perseguir en Siria a los rebeldes kurdos en Turquía ahora el tema de los kurdos que es tan difícil como el de los palestinos sirve como pretexto para ir contra Turquía bueno otro cara dura en Irán se demandará a Estados Unidos y la Unión Europea por sanciones unilaterales y mientras tanto el canciller francés Laurent Fabio dice no nos escondamos por ahí detrás de los arbustos alguien está llevando armas en efecto y la está proveyendo en Siria Francia pedirá una reunión de urgencia para detener las masacres en Siria hay que intentarlo todo dijo el jefe de la diplomacia gala coincidiendo en la frase con Moscú detener las masacres y preparar la transición en Siria para él Siria tiene que ir así porque le da la gana una transición Fabio se ha asegurado que Francia que ostentará desde el 11 desde el 1 de agosto la presidencia del consejo de seguridad de la ONU solicitará que la reunión se celebre a finales de esta semana y el encuentro será probablemente a nivel de ministros de asuntos exteriores por lo que él mismo lo presidirá el pueblo sigue sufriendo un martirio y el verdugo se llama Bashar al-Assad dijo el canciller de una nación que antes estaba encantada de hacer negocios con Bashar al-Assad lo mismo que con el coronel Gaddafi Champino Roma base militar sector militar de Champino y aquí está el ministro de relaciones exteriores de Italia esperando a sus compatriotas Siria entrega al Líbano los dos rehenes italianos liberados se trata de Domenico Tedeschi y Oriano Cantari en un comunicado la seguridad nacional del Líbano informó que las autoridades sirias le entregaron a los italianos citados según la agencia nacional de noticias libanesa ANN los CRN fueron recibidos en la parte libanesa de la frontera por una delegación de la embajada de su país luego en convoy al aeropuerto Rafik Hariri de Beirut y de allí a Champino como lo estamos viendo Oriano Cantani ingeniero liberado dice fuimos secuestrados en Siria pero honestamente no conozco la identidad de quienes nos secuestraron el ejército sirio fue el que nos liberó mientras tanto cambiamos de latitud y longitud y en Londres el equipo olímpico de Siria también es noticia aquí están los de los 400 metros vallas grafan a Muhammad y dicen me siento con gran felicidad porque es un dueño de un sueño de todo atleta estar en esta categoría de eventos y estoy realmente feliz de poder competir por mi país y levantar la bandera orgullosamente de mi país Slama es alguien que boxea en peso gallo dice represento a Siria y al pueblo sirio y lo hago con mucho orgullo estoy aquí para darles un poco de felicidad a mi pueblo en medio de este dolor que está viviendo maher jayata vice titular del comité sirio olímpico dice no hay duda que para todos estos atletas que son verdaderos campeones realizar aquí su sueño de competir a tan alto nivel y levantar la bandera de Siria es lo que nos da el espíritu pese al drama que hay en casa para seguir compitiendo aquí siempre nos comunicamos y lo hacemos comunicarse con su familia para estar seguros de que están en buena voluntad y así lo quiera dos las familias están seguras y los atletas se concentrarán en su función de manera de poder competir al mejor nivel posible pese a la carga emocional de lo que está ocurriendo en Siria mientras esto ocurría en la villa olímpica en Japón miles de japoneses se manifestaban en una coalición metropolitana y ahí las más allá de la metropolitana contra todo lo que tenga que ver con la energía nuclear decenas de miles de personas algunas de ellas con máscaras de gas se manifestaron ayer en Tokio formando una cadena humana alrededor del edificio del parlamento para protestar contra el uso de la energía nuclear traumatizados por la catástrofe de Fukushima que han vuelto además poco a poco a encender los reactores en diferentes partes uno de los que protestaba allí dijo vengo de Saitama la prefectura de Saitama llegué en autobús para protestar quiero ser solidario contra todos aquellos que han sufrido y no queremos tampoco que sientan que están solos las protestas arreciaron cuando se reiniciaron varias plantas después del apagón general y otro de los que protestan dice la planta nuclear de Hoi ha sido reiniciada después de los problemas con Fukushima todavía no hay resueltos los problemas de falta de energía pero no queremos que la energía venga de esta forma que ya ha demostrado la capacidad de generar problemas como dramáticamente quedó demostrado en Fukushima en la cabecera de la manifestación militantes con uniformes blancos y máscara de gas como se visten los obreros que descontaminaron a gran riesgo las centrales accidentadas dicen después del desastre de Fukushima estoy firmemente convencido de que es arrogante creer que podemos controlar la energía nuclear con nuestra tecnología dijo Hiroshi Sakurai un pintor de 65 años que se manifestaba por primera vez así las cosas situación complicada y esta coalición metropolitana es algo representativo de los muchos que se están movilizando porque dicen aún con nuestro desarrollo tecnológico no nos sentimos seguros tratando de llevar adelante esta política de reiniciar las centrales nucleares no creemos y no queremos pasar sobre esto nuevamente hablando de esta energía nuclear vayamos a las otras las energías fósiles que representan la opción para hacer frente a esta situación y así como están las cosas y sobre esto mismo voy a leerles los precios del mercado internacional de crudos el precio del venezolano barril de 159 litros está situado a 97 dólares con 07 el precio de la OPEP 102 dólares con 92 y al alza el precio del Brent 106 dólares con 73 al alza también Brent del Mar del Norte el West Texas que es de nuestra canasta y nos interesa sigue también al alza en 90 dólares con 48 el oro la onza Troy en medio de este desastre sigue subiendo 1618 con 60 centavos el precio de cobre sube 7.504 la tonelada sube también el quintal de café 178 dólares con 22 centavos y el euro mejora un poquito del sótano donde está frente a la divisa estadounidense y cierra a 1 con 23 hora exacta de un corte menos digamos que menos un minuto máster en todo caso nos vamos con esta misma imagen y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo ya volvemos desde el 27 de julio y hasta el 12 de agosto deportes telesur hará retumbar su pantalla todas las noticias que se generen en la capital inglesa podrá seguirlas de la mano de nuestros especialistas en deportes resultados récords y la gloria de alcanzar el podio vive londres 2012 por telesur ¿sabes cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos de nuestra América Latina? ¿tienes idea de por qué los productos que usas a diario se vuelven inservibles luego de un tiempo? ¿quieres saber de qué forma la ciencia puede mejorar tu vida y la de millones de personas? entérate de esto y más en Atomun el informativo científico y tecnológico con la conducción de Dani Pérez el lado humano de la tecnología la ciencia al servicio de los pueblos Atomun todos los lunes Situada en la región norte de Argentina Corrientes junto al río Paraná y al ritmo del Chamamé se ofrece Torrentosa Estos chicos son apenas una muestra de los miles de jóvenes que todos los días acarician un acordeón en cada rincón de Corrientes y en todo el litoral tras la senda de tránsito con Comarola de Raúl Barbosa de Tarragó me fui con el alma llena de acordes y mi libreta repleta de notas nuevas Quinta temporada de estrenos MP3 Gira Latina Corrientes Argentina Este sábado Manos que hablan señas que rompen el silencio Todos los días información en otras palabras noticias al alcance de todos En TeleSUR la señal informativa de América Latina Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y recuerdan ustedes lamentabilísimo golpe de estado sui generis que se dio en Paraguay como un intento de trancar la integración y la vocación irrefrenable de la patria grande latinoamericana y caribeña ahora los análisis que hacen en Brasil es ingresa Venezuela al Mercosur y tendremos una salida al Caribe también un problema y una tesis geopolítica que es perfectamente atendible pero resulta que esa maniobra que lleva un sello característico y sobre todo en la zona del Acuario Guarani entre otras riquezas allí ha generado un rebote con el que no contaban porque tres votos solo en el Senado ni siquiera en la Cámara de Diputados de Paraguay frenaban el ingreso de Venezuela con todo su potencial energético petrolífero gasífero y todo lo demás que está en pleno desarrollo ahora después de esta jugada de política internacional tan a la medida le salió el tiro por la culata y el resultado es que esto aceleró como contrapartida precisamente el ingreso de Venezuela al Mercosur que lo tenían trabado interesantísimo nuestro presidente salió esta noche comentó el tema y tenía que reunirse por supuesto con sus pares más al sur y eso lo mostraremos después con los acontecimientos en pleno desarrollo pero vamos a comenzar nuestra segunda parte con interesantes movidas de candidatos que pretenden marcar un cambio en la historia como todos los candidatos a la Casa Blanca el resultado es que no han podido solucionar ya hablaremos de esto lo que no han podido solucionar es el drama económico europeo que se transforma ya en drama social de consecuencias políticas y que indica que el sistema que ellos defienden a ultranza no da más así que comencemos por el drama griego verano y todo verano caliente no a la destrucción de nuestra economía los empleados del banco Atbank y sobre todo los líderes se han puesto allí en contra de cualquier decisión que afecte sus derechos adquiridos y por supuesto tienen nada más que un ángulo de la tragedia griega que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo porque ahora para tratar de recibir ayuda hablan de más austeridad para Grecia y 11.500 millones más en recortes Antony Samaras del centro derecha Nueva Democracia Evangelos Benicelos del mal llamado Partido Socialista están apretando las tuercas y este sindicalista de los bancos dice los empleados bancarios tenemos una absoluta inseguridad en el futuro nuestros derechos sociales nos han sido conculcados los ciudadanos griegos tienen ahora el mayor escándalo visto en Grecia el Estado está vendiendo al sector privado a pesar de que esto eran propiedades que habían sido ganadas con el esfuerzo de todos y sobre todo salimos perdiendo todos nuestros derechos adquiridos después de muchas luchas sindicales ya parece casi seguro que los trabajadores griegos podrán jubilarse recién a los 66 años no a los 67 con suerte para que el Estado helénico pueda ahorrarse en los próximos dos años mil millones de euros a costa de los jubilados hay acuerdo en un plan estratégico las discusiones proseguirán y habrá otra reunión en los próximos días dijo hoy Kubelias a los periodistas al término de una reunión entre los líderes de la coalición gobernante uno de los puntos claves es que según la prensa local se está concretando un acuerdo de máxima entre los tres dirigentes políticos los más connotados aunque Benicelos y Kubelic continúan proponiendo medidas alternativas insisten en la renegociación del paquetazo es decir el programa de ajuste los representantes de estos van y vienen con escoltas no se dejan ver entran rápido toman el ascensor entre otras medidas se espera que se incluya en el paquetazo recortes la reducción de 22,7% en las jubilaciones de los empleados públicos que sean despedidos y lo mismo puede aplicarse a los empleados privados que reciban suspensiones de un ente financiado con fondos públicos igualmente oigan bien se pedirá a los hospitales públicos que usen en la mayor medida posible medicamentos genéricos para llegar a un porcentaje de dos tercios en el 2014 para además se conoció que los funcionarios de la troika debían dejar a tenas este martes para luego regresar a fines de agosto y permanecerán en cambio en la capital griega para seguir de cerca los trabajos del gobierno es decir para ver si realmente cumplen con otra vuelta de tuerca que va a generar un estallido social más grande la troika es la que vimos al comienzo de esta nota y el ministro de finanzas recordó que la misión de la troika se extenderá hasta que Grecia tenga listo el plan bianual de gastos públicos es decir hasta que entren por el largo que le marca el fondo monetario internacional discutieron el marco legal de los acuerdos estratégicos para ser frente al problema tenemos unas elecciones que hacer tenemos que elegir entre algunos trabajos amargos y otros de la renegociación pero no podemos destruir la posibilidad de que Grecia permanezca en la zona euro en cualquier caso Fotis Cubelis decía hemos discutido y estamos completamente de acuerdo en que hay que hacer cambios estratégicos y este es el problema y más nada luego apareció Evangelos Benicelos del PASOC no sé por qué le siguen llamando socialista al PASOC después de esto debemos darnos cuenta de que mientras llevamos adelante el ajuste fiscal y la reducción del déficit estamos en una profunda de recesión desafortunadamente más profunda de lo que habíamos proyectado con nuestros socios y debemos reformular las políticas macroeconómicas para lograr un marco de referencia obtenible bla 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 es decir vienen más recortes los expertos internacionales aseguraron al ministro de finanzas Giannis Turnara que ayudarán al gobierno a finalizar el paquetazo de medidas que está condicionando el gigantesco rescate financiero para evitar la banca rota del país esto es Westerland en Alemania y aquí Schauble y Geithner expresan su confianza en los esfuerzos de la Eurozona están en una reunión un poco aislados y un poco concentrados en cómo salen adelante y desde luego esto tiene mucho que ver con el drama que está pasando en la Europa del Sur que preocupa cada vez más a la propia Alemania el secretario del Tesoro Timothy Geithner y el ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble anunciaron hoy que cooperarán para estabilizar la economía de la zona del euro los dos mandatarios hicieron hincapié en un comunicado conjunto en la necesidad de aplicar las reformas acordadas en la Unión Europea tras la reunión en la isla de Silt al norte de Alemania Geithner y Schäuble instaron a unar los esfuerzos a escala europea e internacional para lograr estabilización de la economía europea una sarta de buenos deseos en medio de grandes medidas de seguridad en todo caso el encuentro entre Schäuble y Geithner es calificado de reunión informal de trabajo por ambas partes se produce en medio de los esfuerzos multilaterales para distender la muy crítica situación en la zona del euro el ministro alemán y el secretario del tesoro estadounidense ratificaron su confianza en los considerables esfuerzos que se están haciendo con ese fin cualquiera sea el caso aquí tenemos algunas movidas interesantes no puede haber salidas independientes dicen algunos tienen que trabajarse todo en una actitud de colaboración pero Estados Unidos está más que preocupado con la zona euro y por esta reunión de evaluación entre el secretario del tesoro estadounidense Timothy Geithner y el ministro alemán de finanzas Paul von Schäuble tras reunirse dijeron que Geithner viajó a Frankfurt para reunirse con el presidente del banco central europeo Mario Draghi el primer ministro luxemburgués y el presidente del eurogrupo Jean-Claude Juncker quien responsabilizó Alemania en parte del agravamiento de la crisis y dijo que algunos de sus políticos tratan a la zona del euro como si fuera una filial en unas declaraciones de un diario alemán imagínense ustedes una filial el resto de Europa con respecto a Alemania estamos en Jerusalén Shimon Pérez le da la bienvenida al candidato a la presidencia por el partido republicano Mitt Romney que viene de meter las de caminar pero violentamente primero dijo que Jerusalén era la capital única indivisible como les gusta oír a los sionistas de Israel violando toda resolución de las Naciones Unidas incluyendo la que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel por supuesto él quiere ganarse el apoyo del poderoso lobby sionista en Estados Unidos y en esta oportunidad le hicieron un homenajito donde todos los que iban a comer con él tenían que pagar entre 50 mil según una fuente 60 mil según otras el plato y se volvió a Estados Unidos con más de un millón y medio de dólares para su campaña de paso dejó caer que Obama desde que fue electo no visitó Israel se está jugando la carta del poderoso lobby sionista en Estados Unidos después que Shimon Pérez habló del pequeño Satán y del gran Satán y las amenazas el candidato republicano dijo estamos muy preocupados acerca del desarrollo de la capacidad nuclear de parte de Irán y siento que es inaceptable que Irán vuelva se vuelva una nación armada nuclearmente esta amenaza que pondría sobre Israel es incomparable y es inaceptable dijo exactamente lo que querían oír luego se puso su quipá fue al muro de los lamentos y puso allí sus deseos al mejor estilo de cualquier creyente en suma con los ortodoxos del antiguo testamento el programa nuclear de Irán centra las conversaciones de Mitt Romney en Israel con lo cual le hace el juego exacto a Netanyahu es tan tan servil la posición de Mitt Romney codiciando el dinero que se llevó para la campaña y el apoyo que uno de los diarios conservadores de Israel dijo si era la voz de Mitt Romney pero eran las palabras de Vivi Netanyahu pero está jugando su juego y desde luego aquí en las elecciones de Estados Unidos un lobby como el lobby pro israelí siendo Israel el país que recibe la mayor ayuda militar internacional de parte de Estados Unidos tiene mucho que ver en esto sentimos que es inaceptable que Irán se convierta en un Irán con armas nucleares dijo la amenaza que representará para Israel para la región y el mundo es incomparable e inaceptable el candidato republicano a la Casa Blanca que se enfrenta al demócrata Barack Obama en la contienda el próximo noviembre viajó a Israel desde el Reino Unido donde también había metido la pata hablando de los defectos que habían tenido la organización de los Juegos Olímpicos y él como dirigió los Juegos de Invierno en Salt Lake City bueno ya recuerdan lo que le dijo el alcalde de Londres no es lo mismo hacer Juegos Olímpicos en una ciudad tremenda enorme pujante de dinámica como Londres que organizar unos jueguitos en el medio de la nada este señor cada vez que hable recibe un tortazo y ahora se lleva un millón más de un millón y medio de dólares de ayuda para su campaña electoral porque la derecha accionista le ofreció un banquete y para sentarse allí con él había que pagar entre 50 y 60 mil dólares en su encuentro con el aspirante republicano Shimon Pérez expresó su respaldo a la coalición global liderada por Estados Unidos en contra de un irán nuclear y al régimen de sanciones y presión política que ejerce actualmente mientras mantiene todas las opciones sobre la mesa por supuesto también metió la pata cuando dijo que Jerusalén tenía que ser la capital única indivisible del Estado judío e inmediatamente reaccionaron los palestinos y todo el mundo bueno luego tuvo el coraje de reunirse con Salam Fayad y tuvieron ahí una interesante reunión donde el primer ministro palestino Salam Fayad hizo uso de toda su diplomacia pero obviamente cayó como sal sobre las heridas el hecho de que Jerusalén fuera la capital para él violando incluso la resolución de la ONU que creó el Estado de Israel bueno Mitt Romney dijo que nosotros lideramos un esfuerzo para preferir que Irán vaya a construir una posición nuclear Israel y sus líderes son los únicos que han creado aquí el verdadero milagro naturalmente esto generó una reacción de parte de los republicanos y no puede haber mucha tranquilidad mientras tanto los palestinos denuncian las declaraciones racistas de Romney cuando venimos aquí a Israel y vemos que el PIB por habitantes de 21 mil dólares que justo al otro lado en los sectores administrados por los palestinos es de 10 mil dólares contestamos una diferencia enorme y dramática de vitalidad económica dijo Romney es la cultura lo que hace toda diferencia bueno creó la ira de los palestinos se reunió con Shimon Pérez luego con Netanyahu declaró Jerusalén capital del Estado judío habló de ocupación y agresión y por supuesto también reaccionó el representante del sector palestino y denunciaron las declaraciones racistas de Romney los palestinos denunciaron este lunes las declaraciones calificadas como racistas del candidato republicano y por supuesto ellos consideran el monte de Al-Aqsa el tercer lugar más sagrado del Inán su derecho a ir a rezar allí y además la resolución que creó el Estado de Israel miren esto pararon en Secuadín generó también el estatus especial de Jerusalén como ciudad abierta porque ahí coinciden las tres grandes religiones monoteístas mientras tanto en Polonia luego se reunió nada menos que con quien con Lesba Benza estamos aquí comparando y defendiendo nuestros valores lo que significa que estamos comprometidos con los mismos principios su esposa ha estado la conozco y he estado con él y con sus niños son familiares para mí y estamos en una actitud muy similar frente a los valores que defendemos dijo Lesba Benza y hay unos encuentros aquí una muy interesante agenda y se inicia hoy en Gdansk una visita de dos días a Polonia recuerda que Gdansk fueron los astilleros donde apareció aquel movimiento que fue clave para la caída del comunismo en Europa Oriental no sin poca ayuda del papa de ese momento en Gdansk Romney depositará una colonia de flores en el monumento a los obreros víctimas de la represión en la etapa comunista mantendrá una entrevista con el jefe de gobierno el liberal Donald Tusk y visitará la península de Wasterplatte otro escenario fundamental de la histórica resistencia polaca ya que fue aquí donde en 1939 el ejército alemán comenzó su invasión de Polonia días antes de la visita Romney criticó en numerosas ocasiones la política hacia Polonia del actual presidente Barack Obama y aquí la salida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hacia este tiro por la culata que le salió a los que tumbaron el gobierno de Paraguay pretendiendo que así impedían la entrada al Mercosur de la República Bolivariana Argentina Brasil Uruguay Paraguay seguramente retornará al Mercosur cuando retorne la democracia a esa hermana República y ahora Venezuela una democracia vigorosa como la nuestra un sistema político consolidado donde se impulsan los valores y la praxis de la democracia de la plena libertad de expresión de la lucha por los derechos humanos por la igualdad por la justicia social todo esto le va a dar una gran fortaleza al mercado común del sur el ingreso de Venezuela al Mercosur además implica la unión el engranaje de las más grandes reservas petroleras del mundo y una de las más grandes reservas gasíferas del mundo con ese bloque suramericano el primer productor de alimentos de este planeta la más grande reserva de biodiversidad en el mundo la más grande reserva de agua dulce en el mundo es una ecuación perfecta faltaba Venezuela como engranaje de lo que Bolívar llamaba el eje de la esfera faltaba Venezuela para para redondear la esfera para continuar redondeando la esfera y fortalecer el eje del Caribe a la Patagonia nos vamos nos vamos porque tenemos reuniones esta misma tarde esta misma noche en Brasilia y mañana la cumbre histórica del ingreso de Venezuela al Mercosur el proyecto bolivariano sigue fortaleciéndose el proyecto de integración de nuestros pueblos de nuestras repúblicas de nuestras economías de nuestras sociedades la construcción en este inmenso territorio de una zona de paz de paz de paz perpetua de justicia de justicia social de una zona de democracia una zona democrática el gran bloque de América del Sur la UNASUR y dentro de ella palpitando con fuerza indómita el Mercosur llevo tu luz y tu aroma en mi piel y en mi corazón Venezuela un abrazo desde aquí a los casi 29 millones de venezolanas y venezolanos y vamos a Brasilia a incorporarnos al Mercosur ya lo dije lo repito en defensa en defensa y en promoción de los más altos intereses tuyos venezolanas tuyos venezolanos tuyo pueblo amado y heroico buenas tardes queridos amigos queridos compañeros queridas compañeras hasta la victoria siempre el jefe del estado venezolano recibió la bienvenida con los honores correspondientes a su investidura por la jefa del ceremonial en Brasil para comentar las exportaciones de Venezuela en el mercado común del sur que otras iniciativas y que rubros se han priorizado en este sentido anoche acabo de firmar un decreto creando la comisión presidencial Mercosur la preside el canciller maduro no lo he visto por cierto debe estar allá en palacio vamos directo a palacio no está esperando la presidenta no quiero hacerla esperar el vicepresidente de esa comisión es Rafael Ramírez el ministro de petróleo vicepresidente de lo territorial y bueno ya comenzamos a trabajar ahí está Ricardo Menéndez también está Edmé Betancur en esa comisión vamos a trabajar no solo con las empresas públicas sino definitiva y necesariamente con el sector privado por eso yo sigo haciendo en base a tu pregunta me baso en tu pregunta para hacer un llamado al sector privado venezolano es un infinito mundo de oportunidades el que se presenta con el ingreso de Venezuela al Mercosur ¿para qué? para el desarrollo nacional para incrementar el potencial de nuestras empresas para crear nuevas empresas transferencias tecnológicas generar nuevos puestos dignos de trabajo sobre todo para la juventud venezolana ahora que en Venezuela ahora casi todo el mundo estudia tú ves ayer me decía el general rector de la UNEFA bueno se han graduado y se están graduando en la universidad la fuerza armada miles y miles y miles de nuevos profesionales en la universidad bolivariana en la universidad Rómulo Gallego en la universidad central entonces es una fuerza de trabajo una fuerza intelectual joven de un gran potencial que ahora ahora va a conseguir muchas puertas abiertas en el Mercosur bueno me voy tenemos que ir el primer mandatario hacía referencia a la universidad nacional experimental de las fuerzas armadas de la que tengo el honor de ser presidente y queremos agradecer en nombre del equipo la reunión que tuvimos hoy precisamente con el general en jefe González González su rector y todo el cuerpo del docente los eventos que están desarrollando son realmente impactantes y centenares de miles de alumnos que se están graduando allí precisamente tenemos información de lo que señaló al llegar a Brasilia allí fue recibido a las 5 y 50 ahora venezolana en la ciudad de Brasilia en el aeropuerto internacional presidente Yusselinho Kubitschek y dijo Brasil patria amada expresó Chávez a los periodistas al comentar su alegría a estar nuevamente en la capital brasileña recordando que hace casi 14 años cuando era presidente electo hizo su primer viaje precisamente a Brasilia y en ese sentido dice me siento muy feliz de estar en Brasil pareciera casualidad pero no lo es explicó al recordar que el libertador Simón Bolívar también tenía en mente ese gigante suramericano cuando logró la victoria ante el imperialismo de la época dijo era la liberación del imperio español y con Brasil planteó la unión de Sudamérica en el bloque de repúblicas esto significa a todas luces que se está cambiando la relación geopolítica y esto tiene mucho que ver con lo que representa lo que decíamos al comienzo de este bloque porque ahora el eco viene del propio Brasil en su análisis geopolítico ahora el Mercosur como lo habíamos soñado arranca en tierra del fuego y sube a través de Uruguay y de Brasil y con la integración de Venezuela que ahora es imparable llega al Caribe y esto si plantea una relación geopolítica absolutamente diferente al que por algo muchos trataron hasta con un golpe de estado de evitar que se produjera la consecuencia como los tiempos de Dios son perfectos es que ese golpe de estado lo que ha logrado es acelerar el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur y esto genera un grupo regional de increíbles capacidades que ya las veremos en pleno desarrollo a través que la historia nos permita constatar lo que esto representa volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para comentarles los acontecimientos en pleno desarrollo de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes y hoy a título personal como profesor que soy de la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas quiero agradecer la hospitalidad de que fuimos objeto a toda su cadena de mando a todos los núcleos que estaban representados hoy en un encuentro a nivel nacional esa universidad crece de manera exponencial en calidad en disciplina en logros y me siento orgullosísimo de formar parte de su cuerpo de profesores en nombre del equipo de CIE muchas gracias por todo lo que nos brindaron hoy y seguiremos contribuyendo a que la UNEFA sea cada vez más positiva más desarrollada más comprometida con el desarrollo nacional en todos los aspectos no solo en el académico les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de la UNEFA de la UNEFA de la UNEFA una computadora es más que un equipo es una ventana en un hospital de la UNEFA